Creo que es la palabra que mejor define la época de los finales de los 90 e inicios de los 2000. La ropa negra era la definición de cool y cagarte de calor con cuero era lo que más llamaba la atención. Por supuesto, este sentido de la moda también afectó mucho a varios medios del entretenimiento. Series, películas y como no, lo que nos compete hoy, videojuegos. Los juegos comenzaban a tomar aire más serios y oscuros, no solo en sentido de sus tramas, sino también en sus ambientaciones y diseños de personajes. Los personajes intentaban apegarse más al realismo junto con los escenarios y diseños de niveles, además de tener una obvia paleta de colores más opaco. La época de los plataformeros coloridos con las mascotas se habían quedado en la generación pasada, y si bien aún había algunos de estos en la novedosa generación de consolas de ese entonces, estos debían de esforzarse mucho más para poder destacar. Claro, esta fue una regla que no se aplicó para todos, pero diría que donde esto se puede ver más es en la consola de Sony, la PlayStation 2. Sony desde siempre patrocinó su consola como algo más dirigido para un público más adolescente barra jóvenes adultos, algo parecido a lo que era la publicidad de Sega en ese entonces, pero sin tanto contenido provocativo me gustaría pensar. Y pues tras el éxito que fue la primera consola PlayStation, con juegos como lo fueron la trilogía de Resident Evil, Tino Crisis, Twisted Metal, Alone in the Dark, Final Fantasy VII con el primo Manolo, Fuachaval, y entre otros, se había dejado bastante en claro cuál era el tipo de audiencia a la que la compañía apuntaba, y esto se vio hasta en el diseño de su segunda consola. Más grande y geométrica, con los bordes puntiagudos y cambiando el color de carcasa normal de la consola de un blanco llamativo a un negro claro con el logo en azul oscuro, dando esa imagen de ser algo más maduro, y su catálogo de juegos posteriores respaldaba esto bastante. Aquí es donde entra la historia de Capcom y Resident Evil 4, que seguramente ya todos se saben de esta historia, que la cuarta entrega de esta saga originalmente iba a ser exclusivo de Gamecube, pero por cosillas cosillas, Capcom terminó trabajando a doble bando, y también lo sacó en la consola de Sony, incluso con mayor contenido que en la Gamecube, y es aquí donde nace Devil May Cry. Durante el desarrollo de una de las bestas, es que Hideki Kamiya se da la idea de que al tener tanto avance en el mismo, sería un desperdicio descartar todo. Así que con el permiso de Capcom y un cambio drástico en la jugabilidad, influenciado por el juego Onimusha y un bug, es que se da al desarrollo el proyecto Devil May Cry. Sé que este dato probablemente ya se lo sepan todos, pero quiero destacar mucho el cómo Onimusha influenció casi en su totalidad, todo lo que fue el primer juego de la saga. No solo en jugabilidad, sino también casi casi que en historia, ¿no me creen? Pues, en Onimusha controlas a un espadachín asesino de demonios, que decide embarcarse en una aventura para salvar todo el mundo, influenciado por una mujer que es importante para él. El protagonista obtiene poderes especiales, luego de ser gravemente dañado por algo sobrenatural, y luego de eso obtienen la capacidad de poder transformarse en un ser mucho más poderoso. ¿Les suena familiar? Ahora, hablando del primer juego de Devil May Cry, a este lo podríamos llamar un experimento de licuadora, un menjunje de conceptos descartados que fueron muy bien utilizados, pero que aún así no está exento de errores. ¡Un accidente exitoso! Básicamente este juego podríamos llamarlo el hijo nacido de un condón roto de Capcom. Su gameplay es dinámico, veloz, los ataques de Dante se sienten completamente satisfactorios cada que golpeas a un enemigo, y el hecho de que este juego fue técnicamente el creador de las barras de estilo para no parar de ser agresivo, deja bastante claro cuál fue la idea de Hideki Kamiya con este juego. Sea un ejecutor para tus enemigos. Lástima que esto puede verse algo opacado debido a la mecánica de las armas, además de la cámara y la ambientación, es donde más se nota esos retazos de que originalmente iba a ser un Resident Evil. Bien las pistolas sirven bien como las armas a distancia que se usan para rematar a los enemigos con poca salud o a punto de morir, las demás armas de fuego que vas obteniendo se sienten muy rotas. La escopeta corta a distancia es prácticamente una bestia contra los enemigos a tierra, y es súper eficaz contra los enemigos voladores. Si bien su poca cadencia de tiro puede parecer una gran desventaja, esta es obviada al momento de utilizar el disparo en el aire, donde esta cadencia prácticamente es inexistente, haciéndola fácil de abusar. Le lanza granadas, hace daño en área al momento de explotar, y si le da algún enemigo de frente, si no lo mata, lo astonea el suficiente tiempo como para que puedas volver a encajarle otro disparo de frente, dejándolo en un loop letal donde solo es cuestión de tiempo para que muera. Y el rayo láser... Esta cosa... Es letal. Su simple disparo no hace mucho, atraviesa enemigos y consume ligeramente tu energía, pero puedes mantenerla cargada, y si lo haces al máximo, el disparo puede one-shotear jefes. El daño es extremadamente abusivo, y si eres alguien que no le importa mucho las calificaciones al final de los niveles, puedes abusar de los objetos de recuperación para utilizar esta arma siempre que quieras. Ojo, todo esto puede sonar a que el juego prefiere que utilices las armas de fuego a las cuerpo a cuerpo, pero algunos enemigos y jefes pueden llegar a cubrirse para evitar el daño, y la única forma de romper sus defensas es golpeándolos. Ahora, hablemos de las armas cuerpo a cuerpo. Estas son pocas que fácilmente se resumen en espada normal, espada con rayitos que te penetró, guanteletes de fuego más calientes que en verano en Latinoamérica, una espada demoníaca legendaria, imbuida con el poder del inframundo, con el diseño más fachero y edgy de los años 2000, que además es una guadaña. Pero es lo mismo que la espada normal, y no te da nada especial hasta el final del juego, lo que honestamente es bastante decepcionante por todo el peso que se le da a lo largo de su historia. Sí, en este juego tus armas más utilizadas serán Ifrit y Alastor, que cumplen el concepto básico de ataque rápido que sirve bien para los combos, y ataque lento pero pega más duro que inflación argentina. Ahora, esto es algo que de hecho descubrí por accidente durante mi segunda partida, pero si no quieres estar entrando y saliendo constantemente para cambiar tus armas cuerpo a cuerpo, puedes apretar L3 y R3 para cambiar rápidamente de un arma a otra. Lastimosamente, esto solo se aplica con estas, y aún deberás hacer el engorroso proceso de pausar el juego y salir para cambiarlas de juego. No sé si esto no lo sabía porque o bien soy muy despistado, o el juego nunca lo explica, porque al menos yo en ningún momento vi algo que lo explicara. Ahora, este juego evalúa tu creatividad a momento de pelear, representado por el medidor de estilo. Cuanto más largo y creativo sea tu combo, mayor será tu recompensa al final del nivel, junto con otros detalles como si utilizaste objetos durante el nivel, o cuánto tiempo tardaste. A mejor nota, mayor recompensa. Aunque algunas misiones del juego pueden ser fácilmente pasables en menos de un minuto, porque básicamente consisten en ir a una habitación que tiene hasta pocos metros de distancia. Incluso uno dura poco menos de 30 segundos, volviéndolo a una caminata del punto A al punto B. En cuanto a jefes, no hay muchos que digamos. Hay como 5, contando al jefe final. Y estos se repiten varias veces a lo largo del juego. Uno hasta llegará a perseguirte en algunas secciones del juego, pero creo que los más resaltables son 3. Nelo Angelo, Mundus y esta vamos a leer. Nelo Angelo es todo un tema. Fácilmente diría que es el mejor jefe de todo el juego. No solo porque en lore, en un futuro, tomaría una gran relevancia, sino que de los 3 combates que este tiene, todos se sienten únicos a su manera. La primera vez emergiendo del espejo del reflejo del propio Dante, emanando esa aura imponente que me encanta, y llevando la pelea al exterior sin decir una sola palabra, dejando implícito de gran manera el cómo es que él trabaja. Y cuando al fin llega el momento de pelear, cada que baja su salud en ciertas partes, comenzará a moverse a través del escenario para poder ganar ventaja, incitándote siempre a que lo sigas a través de burlas que el propio Dante también lo hace a lo largo del juego. Así, hasta que al fin lo derrotas, y comienza la cinemática. ¡Gracias! 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 Ese misterio de qué es lo que Nelo Angelo recordó al momento de ver el collar de Dante Y el cómo es que este jefe es el único en casi matar a Dante por cuenta propia Es probablemente uno de los momentos más épicos de toda la saga Al menos a mi parecer así lo es Su segundo combate en sí ya es un poco más regular No hay tanta cinemática y espectacularidad como en su presentación Pero sí hay un detalle muy destacable el cómo actúa ahora Tus ataques se vuelven más feroces en contra de Dante Comienza a bloquear casi todos tus golpes por parte de tu espada Casi que obligándote a usar los guanteletes contra él Y además comienza a perseguirte si tratas de ganar espacio contra él Su actitud ya no es tanto la de un caballero que quiere un duelo justo para probar que es el mejor Sino la de alguien con ira reprimida que busca acabar con su enemigo a toda costa Por supuesto Dante vuelve a salir victorioso de este combate Y esta vez sin ser apaleado en el proceso por una cinemática Moviéndonos así al duelo final El camino hacia el enfrentamiento final en contra suya es probablemente el momento más aterrador entre comillas de este juego Haciendo que te muevas a través de un pasillo oscuro solamente iluminado por los relámpagos momentáneos de la tormenta que hay afuera Junto con la de Dante y los sonidos de nuestras pisadas que nos acompañaron durante la mayor parte del juego Todo para el fin Llegar con el caballero oscuro Una figura imponente destaca en la habitación Y los rayos lo resaltan ante Dante Que con su actitud presumida admite que le agrada que al menos uno de los séquitos de Mundus demuestre tener honor Y que es una completa pena que deban pelear así Leonelo no responde Y simplemente procede por fin Revelarle a Dante su verdadero rostro Una cara fantasmal de color azulino Con ojos endemoniadamente rojos Y una aura de poder que prueba que está listo para darlo todo en este último combate Y es así Nello Angelo aquí utiliza todo lo que está a su ventaja para poder vencer al fin a Dante Esta vez el lugar ya no está tan espacioso como en los últimos dos encuentros Básicamente encerrándote ahí con él Sus ataques son aún más agresivos que antes Y además utilizará también unas espadas fantasmales Tanto para atacar como para defenderse Sumado a eso Ahora él podrá teletransportarse a ciertas partes de la habitación Donde te atacará a larga distancia Ya sea con poras de energías demoníacas O con sus espadas invocadas En sí Esta pelea no es difícil Pero todo lo que el juego hizo para construir El ambiente Y sumado a ese exquisito tema reconocible del personaje Es simplemente impecable No por nada de todos los jefes de esta entrega Nello Angelo siempre es el primero en venir a la meta de todos Cuando se menciona Y ahora Mundus ¿Qué puedo decir de Mundus? Tremendo hijo de puta vendehumo Que es chinga toda tu puta madre estatua culera Rey del inframundo mis huevos Te acabo de matar a puro coñazo Utilizando estrellas demoníacas mamahuevo de mármol Contigo spameo el devil trigger Y hasta los muñecos del inicio son un mayor reto Coño de tu madre Si esa es toda mi opinión de este jefe Ahora en cuanto a ti ¿Quién fue el imbécil del equipo de desarrollo que dijo? Oye Y si utilizamos a este jefe tres veces Que pueda mandarte a enfrentar a otros jefes Y en su último combate Si o si perderás parte de tu salud Pero bueno Más allá de eso Probablemente el mayor problema que tiene el juego para algunos Es el tema de las cámaras fijas en ciertos ángulos Y en cuanto a eso Solo debo decir Esa gente es débil Esa gente no le sabe los jueguitos clásicos No como yo que le crecí con la playstation 2 Y si le haces a los controles de tanque Lo que automáticamente me vuelve mejor gamer superior que ustedes Nah mentira Pero en serio El tema de las cámaras fijas Diría que no es tan molesto Y si bien para algunos esto puede echarlos para atrás a probar este juego Solo esperen abrir la sección del agua y la primera fase de mundos En conclusión Devil May Cry 1 es un juego accidentado Básicamente podemos resumir su desarrollo En un menjunje de elementos descartados de diferentes juegos Y hasta bugs Pero de alguna forma su creador original Supo muy bien el cómo manejarlo todo Dándose nacimiento a lo que actualmente es reconocido Como uno de los grandes juegos que popularizó un género Y hasta lograron perfeccionarlo Pero ¿Quién diría que mientras este juego estaba recibiendo el reconocimiento y brillo que se merecía? De fondo Un cáncer benigno estaría formando ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.